... ... Cuando le preguntamos por Alicia Machado y por Minel Conde... A ver, ¿qué dijo Mario? Vamos a ver. No estaba ahí comiéndose la gente. ...internacional, bueno, no eres mexicano, pero has hecho tu carrera en México. Hoy en día Alicia Machado está pues en un problema porque dijo que la prensa mexicana o son gay o son actores frustrados o son personas que ganan muy poco. ¿Cómo tú tomas eso? No, no estoy enterado de nada de eso. Solo sé que Alicia es una reina y le mando muchas bendiciones, muchas veces. ¿Cómo quedó todo con Minel Conde en relación con ella? No tengo nada que hablar al respecto. Aquí venimos a hablar de cine. César, di algo por favor para nuestro público aquí en Estados Unidos. César Ropesá, dígalo. Pero están bien porque al cambiar el tema pues la gente quizás piense que no quieras hablar de ella o que hay molestia. Esto es un festival de cine, papá. Venimos a hablar de cine. ¿Pero qué tú dices a las personas que dicen que eres de mal humor, que te gusta regañar mucho, que no tienes buen carácter? Pues que no le hagan caso de los chismes. Yo soy una persona igual que otra cualquiera. Yo, este, me gusta mi trabajo, amo mi trabajo. Y nada, les mando muchos besos y que no le hagan caso a los chismes. ¡Hah! 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 ¡Hah!